Bueno, pues que le cuento, una historia de esas tenebrosas, de esas que son una locura que cualquiera pensaría que no sucederían y que difícilmente, como se dice en el largot, no pueden, no pueden o no deberían morder la mano que les da de comer. Sin embargo, sí, sucede y sucede muy frecuentemente. Y lo que está sucediendo en la administración del gobierno del estado, pues es algo realmente de llamar la atención. Porque mire usted, entre supuestas infiltraciones u operaciones encubiertas, se encuentra rodeado actualmente, ¿quién cree usted? Nada menos que el secretario de administración del gobierno del estado, Alberto Vargas Varela. Sí, el secretario de administración, ¿quién podría haber colocado a sus, bueno, a gente, a sus colaboradores y en particular a su ex coordinadora de comunicación social, Alma Bernal, en la misma área, pero con dos de los candidatos a gobernador en la coalición PAN-PRD y PRI-VERDE-PANAL, José Antonio Estefan Garfias y Alejandro Murat Hinojosa, respectivamente. Sin duda, un área estratégica de cada coalición, porque se maneja la relación directa con los medios de comunicación, así como con la interna. Esta doble posición podría traer indicios de filtración de información, así como de estrategias de comunicación, por mencionar algunas, ya que Alma Bernal acompañaba al candidato de la coalición, creo, a todas partes, por lo que cuenta con información importantísima y también estratégica. Alma Bernal estuvo en la Secretaría de Administración hasta diciembre del año pasado para después integrarse a la precandidatura de José Antonio Estefan Garfias, pero por su incapacidad fue relevada del cargo, dejando una serie de conflictos y mala imagen del candidato. La contratación de Alma Bernal en el equipo de la coalición PRI-PARTIDO-VERDE-ECOLOGISTA y PANAL tendrá que explicarla el coordinador de campaña de José Murat Hinojosa, Celestino Alonso Álvarez y Alberto Vargas Varela. También, dado que se trata de un tema delicado que podría llegar a ser una operación encubierta, si se está operando en un doble juego, donde las partes involucradas tienen conocimiento del origen de la contratación del personal que estaba bajo las órdenes de Alberto Vargas Varela. Alma Bernal no llegó sola al equipo del PRI-PARIDO-MURAD HINOJOSA. Nombres como Nadia Armengol, Laura Aragón y Rolando Feria se encuentran involucrados en esta doble tarea del ya famoso cuarto de guerra, así como otras personas que han sido funcionarios en los gobiernos estatal y federal. Todo apunta a que el secretario de Administración Vargas Varela podría estar ocupando el aparato gubernamental para obtener información de primera mano y, de ser cierto, podrían llegar hasta los tribunales poniendo en peligro la candidatura de alguno de los candidatos. Por lo anterior, el área de comunicación social en donde Alma Bernal ha estado en las tres posiciones ha quedado a deber ante los medios de comunicación por la falta de tacto con los mismos, así como por los señalamientos y el daño que provocó a la coalición, creo, por las filtraciones que hizo de acuerdos y conversaciones privadas del hoy ungido candidato del PRD-PAN. No olvidemos que también el candidato del Partido del Trabajo, Benjamín Robles Montoya, acusó a Vargas Varela de fraude, tráfico de influencias, conflicto de intereses y enriquecimiento ilícito, ya que de tener percepciones de $9,589 pesos en 2010 a través de su consultoría corporativa Mabartú, ahora con un salario de alrededor de $80,000 pesos mensuales, tiene propiedades en Málaga, España, en Bahías de Huatulco y en las Lomas de Chapultepec, casas que aparecen a nombre de su hija, quien no rebasa los 30 años de edad, así como de estar posiblemente involucrado en la ejecución del subdirector de Administración y Finanzas de los Servicios de Salud de Oaxaca, Rafael Pérez Gavilán, cometido el 5 de marzo. Esto, le decía, son algunas precisiones que se hicieron en su momento por también Benjamín Robles Montoya. Pero no es lo único, ¿eh? Bueno, y déjeme adelantarle un detalle, se dice que Alberto Vargas Varela, bueno, además de que con todo esto su cabeza está más que ya rodada, pero hay una grabación, una grabación y déjeme, se lo adelanto, y ya lo verá en los próximos días, semanas o tal vez meses, una grabación de Alberto Vargas Varela, en donde precisamente llega a algunos acuerdos interesantes, una conversación grabada con precisamente gente del candidato del PRI, a quien aparentemente le estaría dando este espaldarazo, este respaldo, y a quien le prometería incluso información, filtraciones, que hoy parece que sí se van a dar con colocar a Alma Bernal en esta área de comunicación social de la coalición PRI Verde Panal. Les afortunadamente eso pasa, y pasa muy frecuentemente, pero sí le digo y le adelanto, Alberto Vargas Varela dejará de ser secretario de Administración, y si no, se lo ha puesto. Bueno. Gracias.